Durante la sesión de la Comisión Permanente de la 61ª Legislatura del Estado, el diputado perrerista Iván de Santiago Beltrán presentó una iniciativa del punto de acuerdo a fin de que la citada comisión solicite a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política designe una comisión especial de seguimiento para la gestión, contratación, ejercicio y aplicación del empréstito para la restructuración de la deuda pública por más de 2.050 millones de pesos. Además, para que se cite a comparecer al contador Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas, con el propósito de que informe sobre el proceso de gestión y contratación de dicho empréstito. De igual forma, solicitar información a las autoridades ambientales sobre el derrame presentado en diciembre pasado en las instalaciones de la explotación minera ubicada en el ejido Saucito del Poleo, municipio de Fresnillo. En la fecha van dos convocatores que han sido emitidas por la Secretaría de Finanzas, con lo que han iniciado las gestiones para la contratación del empréstito. Por ello, consideramos que esta comisión permanente debe solicitar a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política la formación de la Comisión Especial para el Seguimiento del Empréstito para la Restructura de la Deuda por más de 2.050 millones de pesos. Estos jales o residuos, resultantes de los procesos de molienda de grandes rocas que se lleva a cabo para extraer los minerales de interés como el zinc, cobre, plata y otros en estos procesos, no obstante la tecnificación metalúrgica, no se logra la extensión total del mineral, que al quedar expuestos se volatilizan por acción del viento, causando daños a la salud de las personas por ingesta, por inhalación o por contacto. Esta exposición ambiental provoca a sí mismo contaminación en las aguas superficiales y subterráneas como en la tierra de cultivo o de pastoreo y no menos daño a la flora y fauna nativa, que al formar parte de los ecosistemas, el impacto nocivo es generalizado, porque en estos jales se pueden encontrar residuos de arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Segundo, es Zacatecas un estado minero por antonomasia. Su fundación y su bonanza, desarrollo y proyección nacional e histórica tiene su génesis en su riqueza minera, ciertamente una riqueza de contrastes, puesto que sus ricos yacimientos no se comparan con la pobreza imaginación de parte de su población, que en no pocas ocasiones es solo depositaria de enfermedad y pobreza. Con imágenes de Isaac Álvarez para México Explorer, Josefina Casas.